una gran incógnita que había preocupado a investigadores de todo el mundo. Al fin conoceremos por qué los papás que se salen por cigarros y nunca regresan hacen lo que hacen. Y es por hijos como este. Pues mi mamá me dijo que le echaba buena lavadora. No sé para qué el cigarros... ¡Estú venido! Pues le estoy echando. Váyase preparando, señora. Su hijo va a vivir con usted hasta que pueda valerse por sí mismo. O sea, nunca. Ahí va a estar siempre. Este video está bueno para una campaña publicitaria llamada Hubiera Usado Condor. Exacto. Bueno, después le dijeron, hijo, haz la cama. Y fue por clavos, por tablas y un martillo e hizo una estilo Luis XV. O sea, para algunas cosas sí es bueno el muchacho. Depende del humor del que esté. Y luego su mamá le dijo que le dejaba dinero para la comida y se comió los billetes. Sí, se los comió hecho un rollito. Pero bueno, el otro día se vistió de smoking para la graduación de sus lentes. O sea, es muy mamunco el escuincle. Y hubieras visto la porquería que hizo cuando lo mandaron a almidonar las sábanas. Bueno, hablemos. ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.